El escenario de la complejidad en la ciudad donde hoy coexisten circulación en conglomerados, situaciones de circulación comunitaria, en barrios, en instituciones de salud y también en distintos lugares o instituciones relacionadas con la vida social de la propia ciudad. Y en relación a esto, habíamos tenido casos confirmados en dos barrios en donde se definió en función del diagnóstico sanitario, del aporte epidemiológico y de la propia presencia de los equipos de los centros de salud municipales y provinciales en cada uno de ellos, hacer un detectar y seguir ampliando la necesidad de investigación y de detección lo más oportuna posible de cada uno de los casos confirmados. El mensaje es que no hay que tener temor, hay que saber que estamos en una pandemia. Una pandemia es algo que nos increpó, es algo que nos interpeló, como me gusta decir a mí, desde la salud, pero también desde lo moral, desde lo ético, donde tuvimos que decidir prioridades. En la Argentina y en nuestra provincia se decidió claramente por la vida. Esa es nuestra prioridad y por eso es el cuidado de nuestra población. ¿Cuál es el mensaje? Sí, estamos en un momento complicado que esta pandemia, que obviamente está en Argentina y está en Santa Fe y recién está empezando la curva de ascenso, nos lleva a tener hoy más cuidados que nunca. ¿Es asustarse? No, para nada. Es ocuparse del tema. Eso implica que tengo que estar a dos metros. Miren la distancia que tenemos nosotros. Si mantenemos la distancia y si usamos esto que nos tape nariz, ustedes ven que yo me lo como siempre, nariz, boca y mentón, el virus tenemos menos probabilidad de contagiarnos. Con este escenario en barrios populares que nos estaban planteando recién el Secretario de Salud, ¿hay posibilidades en Rosario de volver una fase atrás? Eso es el día a día. Por ahora nosotros vamos mirando varios temas. Miramos los días de duplicación, miramos ciertos índices epidemiológicos, pero miramos mucho, todos los días vamos mirando la ocupación de camas. ¿Cuántas están ocupadas, cuántas están ventiladas y cuántas tenemos libres? Si en un momento vemos una saturación, ese es el momento. Hoy apelamos más que nada al autocuidado. Si nuestra gente entiende eso, podemos sostener lo que tenemos.